Hola mis futuros cadáveres, si se lo están preguntando, no, con estos lentes de contacto no veo absolutamente nada Así que si me ven mirando como para cualquier lado y haciendo cosas raras es por eso, porque no veo nada, no veo la cámara, no veo, sé que está por allá, creo, creo Pero se ven cool, así que vale la pena Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido bastante, a raíz de este otro video que les voy a estar dejando por aquí o por donde sea Que es sobre el grupo de K-pop más odiado de la historia, según yo, que es Kaachi O sea, es un autodenominado grupo de K-pop, hay mucho debate que dice que si son o no son un grupo de K-pop Pero hoy día vamos a discutir por qué la gente lo odia tanto y si de verdad merecen el odio que están recibiendo y que han recibido desde su debut Incluso desde antes de su debut, que de verdad fue como descomunal Bueno, Kaachi es un grupo integrado por estas chicas y solo contiene una miembro coreana, que es Koko Y la verdad es que este grupo fue como muy popular por eso, porque solamente tiene una miembro coreana, las demás son extranjeras Y la verdad es que si me preguntan mi opinión personal, yo creo que Kaachi la verdad sí tiene talento Hay muchos que dicen, no, pero es que no es la misma preparación que un grupo coreano y que no sé qué Ya vamos a eso tranquilo Pero en mi opinión la verdad es que yo encontré bastante decente las canciones que han sacado, que son dos hasta ahora, Your Turn y Photomagic Pero bueno, vamos a hablar de la controversia de por qué odian tanto a Kaachi Bueno, se supone que Chunseo, que es como la miembro más popular de ese grupo Se auto-chipeaba con Jungkook Jungkook, siempre me equivoco en esa pronunciación De BTS Entonces las ARMYs saltaron ahí a la garganta de Chunseo por eso Pero la verdad es que no hay ninguna prueba de que eso sea real, ¿saben? Intenté buscar en todas partes los supuestos edits de una cuenta oficial Y la verdad es que salían edits como muy mal hechos Pero que nada afirmaba que fueran hechos por ellas, ¿saben? Y hasta ahora no sé si lo han desmentido o no Es como muy difícil saber todo esto ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace pruebas falsas Otros decían que le copiaban a otros grupos, que le copiaban a BTS Porque salió una captura que al final era falsa Porque salía en toda una lista de canciones que supuestamente tenía Kaachi Y que supuestamente era un plagio de BTS de todas sus canciones, los títulos Pero al final nunca salieron esas canciones porque no existieron Entonces ya había desde un principio gente malintencionada Intentando hacer cosas falsas para difamar a las chicas de Kaachi También se criticó mucho porque una de las miembros que ya no participa de Kaachi Dijo supuestamente que sería la próxima Huaz Huaz, no sé cómo se pronuncia De Mamamoo, pero al final eso fue una mala traducción Y la verdad es que dijo que en Kaachi Ella como era el equivalente a Huaz de Mamamoo Así como un modelo a seguir De que, por ejemplo Como si yo dijera que en Chile soy el equivalente a Stephen King de la escritura Pero no queriendo decir No, yo soy la próxima Stephen King y lo voy a destituir No sé si me entienden Como que fue un error de traducción Que al final ella no dijo que iba a sustituir a esa chica de Mamamoo Qué frustrante que sé cómo se escriben todos esos nombres Pero no sé pronunciarlos Dios, me faltan amigos K-poppers ¿Querés ser mi amigo K-popper, por favor? ¿No? Bueno También habían supuestas capturas de que las integrantes se burlaban De otros grupos o de otros miembros Pero al final no eran ciertas Eran cuentas falsas y ya se había demostrado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay también que supuestamente se burlaron de Jenny y de Blackpink Porque hubo una controversia de que Jenny supuestamente bailaba perezosa, floja Y mucha gente se burlaba de ella Lo que personalmente me parece como de Cada quien baila como puede Está cansada la niña, déjela Yo apenas me levanto y probablemente los que la critican También apenas se levantan de sus camas Así que no critiquen a alguien que hace ejercicio Que va a giras y todo Así que para mí fue muy tonta esa controversia De que criticaban a Jenny por bailar perezosa Pero supuestamente las de Kachi se habían burlado de Jenny ¿Por qué? Porque en una grabación el camarógrafo les estaba diciendo Bailen felices, bailen enojados, bailen con energía, bailen así, bailen asá Y en una les dijeron como bailen perezosas Pero el camarógrafo dijo bajito como Jenny de Blackpink Pero ella ni siquiera lo escucharon Porque estaba lejos y lo dijo como para una broma Que ni siquiera las chicas escucharon Para decir como que ellas estaban imitando a Jenny Y burlándose de ella Así que realmente me dio la sensación De que la gente estaba buscando cada cosa que podía Para criticar y cancelar a Kachi Y la verdad es que seamos honestos Hay mucho celo de por medio ¿Por qué? Porque Chuncio especialmente es muy bonita Es como lo que todos quisiéramos ser honestamente Y está cumpliendo el sueño de debutar en un grupo de K-pop Que se ha hecho mundialmente conocido Entonces hay mucha envidia por detrás de gente La gente que hacía estos falsos rumores Y como la empresa no es una empresa muy grande No puede demandarlo Como por ejemplo en Y Entertainment O otras empresas Donde si tú haces un falso rumor Falsas capturas y todo Te demandan Pero ahí no pueden demandar A cientos de personas que están haciendo eso Entonces igual es un poco frustrante Porque imagínate que tú te has esforzado igual Por debutar en un grupo de K-pop Que es el sueño de muchos No me digan que no a muchos Les gustaría ser idol de K-pop Pero que de la nada hay gente Que porque tú estás cumpliendo ese sueño O porque eres bonita O porque cantas bien Te tenga mala Y te invente un montón de cosas Y te critiquen Y te insulten Y te deseen la muerte Solamente por algo que tú ni siquiera hiciste Que eso es lo peor Que las cosas por las que se le acusan Ni siquiera las hicieron Ahora Mucha gente dice que son apropiación cultural Y todo eso Y que por eso Se les debe insultar y criticar La verdad es que yo no considero Que sea apropiación cultural ¿Por qué? Porque apropiación cultural Según tengo entendido Corríjame Si no están de acuerdo Pero se refiere a apropiarse De una cultura Que está en desventaja A la que está la persona Que se está apropiando Y la cultura coreana La verdad es que está en un boom Y no es algo como De lo que se puedan aprovechar No sé si me explico Es como que Corea está arriba Y otros países están Como muy abajo Económicamente Y socialmente hablando Como que la industria coreana Es privilegiada Por tanto no sé Si se podría considerar Apropiación cultural Apropiación cultural Sería si por ejemplo Kachi dijera Ya voy a ser un grupo Indígena de Perú Por ejemplo O de Chile O del país que sea Pero que sea Una cultura oprimida Entonces ahí sí contaría Como apropiación cultural Porque se están aprovechando De una cultura Que fue oprimida Muchas veces Y que está en desventaja Social, económica Y de otras maneras Aunque sí se podría considerar Como Koreaboo Que le llaman a la gente A esas personas Que se creen coreanos Y todo Y que intentan A toda fuerza Ser algo coreano Pero la verdad es que Yo opino Que el creerse coreano Intentar imitar La cultura coreana Por mucha vergüenza ajena Que le dé a la sociedad Como que no es Como para desearle A alguien que se suicite ¿Saben? Y hablando de suicite Hubo un rumor Que no encontré Demasiada información Pero había un rumor De que una chica De 13 años Llamada Malena Creo Que administraba Una página fan De Kaachi Se quitó la vida ¿Por qué? Porque le llegó mucho hate A raíz de solamente Admirar a Kaachi O sea Si te llega hate Por admirar a ese grupo Y por defenderlo Imagínate Cómo le llegará el hate A esas chicas Por todos los rumores Falsos que han llegado Y por dar vergüenza ajena Y la verdad es que Dar vergüenza ajena No es como para Cancelar a alguien No es como para Arruinarle la vida Y desearle Que se disuelva Su grupo Otros dicen Que es como un insulto A la industria coreana Porque ellas Se han preparado Muy poco En comparación A otros idols Como para llamarse Grupo de Kpop Porque si La industria coreana Tiene muchas preparaciones Muy exigentes Y la verdad es que Muchos dicen Que les falta preparación A estas chicas La verdad es que Yo creo que Han mejorado mucho Y creo que fue Un problema de producción Porque si Se fijan en su primer video musical Y se fijan en el siguiente La verdad es que La calidad mejoró Un montón Entonces creo que Va a ir creciendo Y había un comentario Que leí en otro video Respecto a Kachi La verdad quiero destacarlo Porque mucha gente dice Ay son de bajo presupuesto No lo merecen Y que no sé qué Pero BTS Y otros grupos de Kpop También tuvieron Bajo presupuesto Grabando en garajes Y todo eso Entonces yo creo Que el bajo presupuesto Para algo No es motivo Como para Ofender a alguien Saben Uno puede no tener los recursos Por ejemplo A ver Yo que estoy muy metida Trabajando en mi libro Hay gente que no tiene Los recursos Como para contratar A un diseñador De portadas Genial O a un maquetador Genial O a un corrector Genial Y entonces lo publica Como puede Y claro Cuando ganen dinero Pueden invertir Y mejorar su producto Como lo hizo Kachi Con su música Que cuando ganó Mejoró Pero hay gente Que no tiene el privilegio De debutar en una gran compañía O de tener los recursos Para hacer algo Maravilloso De a la primera Entonces no sé Hay como toda una reflexión Yo creo que sinceramente No se merecen Todo el hate Que han recibido Y que por mucha vergüenza ajena Que nos den las reacciones De Chunseo No es como para Odiarlas Saben Y al final Yo soy muy defensora De que si alguien Quiere ser partícipe De una cultura Y que lo haga bien Por supuesto Que no se haga burla de ello Que lo haga Que le falta Kachi Le falta aprender el idioma coreano Trabajar un tiempo en Corea Y impregnarse De esa cultura Si es que quiere ser parte de ella Y parte de la industria coreana Creo que hay una de las miembros Que está intentando aprender Por su cuenta Coreano Creo que todas deberían intentarlo Y no sé La verdad es que yo he disfrutado Bastante de sus canciones Muchos dicen que este grupo No debería llamarse Grupo de K-Pop Y debería ser como Inspirado en K-Pop Como se denominó K-Pepsi Pero yo creo que K-Pop Va más allá De lo que es creado en Corea Y que si una canción Ya está cantada en Pop Y en Coreano Ya puede ser denominada Como K-Pop No sé Es como un debate filosófico Ahí No hay como un término claro Entre qué se considera Y se puede considerar K-Pop Y qué no se puede considerar K-Pop Pero la verdad es que Creo que es excesivo El odio que le han Vertido a Kachi No sé Creo que la cultura De la cancelación Se ha transformado En no un medio de justicia Sino en un medio De justificar el bullying ¿Y por qué digo esto? Que es tan fuerte Porque la cultura De la cancelación Antes era dejar De consumir un producto Dejar de escuchar A un artista Y todo cancelarlo O sea Dejar de consumirlo Pero hoy en día Si te cae mal Un youtuber Un ídol o algo Tú lo único que tienes que hacer Es buscar su pasado Y encontrar el mínimo Error que ha cometido Y difundirlo Y maxificarlo Y hacer hipérbole de eso Para tener el derecho moral De insultar a esa persona Y de llamarle de todo Y hacerle bullying Entonces en comparación A los tiempos de atrás Cuando había mucho bullying Por internet Y que esto no se gestionaba Si tú querías llamar gorda A alguien La llamabas así nomás Y jajaja Y la estoy troleando Y no sé qué Y la gente no te hacía nada Pero como que hoy en día Hay una conciencia De que está mal Acosar a alguien Decirle feo Gorda No sé qué Mátate Hoy en día Se busca un motivo Para decirle así a la gente Y el motivo Puede ser el más pequeño Como por ejemplo Que te da vergüenza ajena Como hablan Como pasó con Alice Booth O Alice Yuse No sé En que porque simplemente A un grupo de gente Le daba como vergüenza ajena Como hablaba Que vamos Es su temple de voz No es como si pudiera cambiarlo Tenían el derecho De decir que ojalá Que se le murieran Sus mascotas Y ojalá Que le hicieran no sé qué Y como que el simple motivo Que ni siquiera es su culpa Pero el simple motivo De que les dé vergüenza ajena Como hable Y que les parezca falsa Ya es justificación suficiente Para hacerle bullying No sé la verdad Si se deberían denominar Grupo de K-Pop Pero si lo hacen No es la gran cosa No sé La verdad es que yo espero De todo corazón Que la muerte de esa chica La fan de Kachi Sea mentira Pero ha salido la mamá A hablar Los amigos Y todo eso Así que yo espero Sinceramente que sea falso El que ya se quitó la vida Alguien por el acoso En internet Y creo que deberíamos aprender De lo que pasó con Zully A Zully le comieron la vida Por la más mínima cosa Que hacía Por ejemplo Por comer anguila Por salir en toples Que ni siquiera es malo Por vestirse con una polera Que no tenía ninguna connotación Y la gente lo maxificó tanto Para poder desearle lo peor Hasta que finalmente Se quitó la vida Entonces creo que Hay que aprender de eso Y la verdad es que Si no te gusta a Kachi No la consumas Pero no te da el derecho A acosarla Y a inventarle rumores Para tener la justificación Para hacerle daño No sé si me están entendiendo La verdad es que yo Les deseo todo lo mejor Deseo que aprendan coreano Y que se impregnen más De su cultura Y de que vayan mejorando Para poder estar al nivel De la industria del Kpop Que es muy exigente Creo que la verdad Se esfuerzan por parecer Idols y todo Y espero que su compañía Invierta en eso Y esa es mi opinión Personalmente sobre Kachi Que no merecen Que les deseen lo peor Y todo Si no les gusta No la consuman Y ya está No hay ningún problema Y todos felices Aunque personalmente Me parecen súper geniales De hecho yo las escucho A Kachi Porque me gusta la música El ritmo Las canciones que tienen Así que eso ¿Qué opinas tú sobre Kachi? ¿Te gustan sus canciones? ¿No te gustan? ¿Crees que se merecen Todo el odio Que han recibido Y las amenazas de muerte Y de que se suiciden Y todo eso? ¿Qué crees de los rumores? ¿Hay pruebas de que Hayan sido reales o no? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Alguna controversia Por la que creas Que sí merecen Que se disuelva ese grupo? Déjamelo saber En los comentarios Pero recuerda Toda opinión es admitida aquí Siempre y cuando sea Con respeto No se insulten mutuamente No insulten a las de Kachi Ni a mí Ni a nadie Y bueno Coméntame qué te parece Sígueme en Instagram Chira Baudelier Suscríbete si no estás suscrito Activa la campana Y nos vemos